Música Hola, hoy os traigo una receta súper sencilla y muy económica Aunque te parezca que no, que es caro, yo te puedo asegurar que yo lo hago de una manera súper económica Entonces, si quieres saber la receta, quédate hasta el final para ver este resultado Bueno, hoy hicimos dos recetas que llevaban gambas y ayer otra más Entonces voy juntando, voy juntando, iba a congelarlo pero no lo voy a congelar porque voy a hacer una cremita de marisco Sin gastar muchas gambas ni nada porque voy a aprovechar toda la sustancia que te pueden dar estas cabezas Y estas cascarillas para enseñaros a hacer una base que os vale tanto como para crema como para sopa de pescados y mariscos O sea, que si quieres saber, ya te digo, quédate porque me da la pena aprender esta receta Ponemos en una ollita un poco de aceite de oliva y unas cayenas si te gusta que pique Si no quieres que pique, no le pongas las cayenas o las guindillas, ¿vale? Lo siguiente es fácil Vamos a poner todo este marisco Y dirás tu marisco, si solo van cabezas y pieles Bueno, pues te puedo asegurar Por experiencia Que donde tienen el sabor Todos estos mariscos Es en la cabeza Yo normalmente La cabeza me la como siempre Fijaros Cuando ya arranco El cacharrito Ya arranco también esto Esto todo Es lo que le da el sabor De marisco ¿Ves? Estas cabezas Están llenas de sabor Todas Por mucho que pongas gamba Pelada en una sopa Jamás te va a dar El sabor que te da esto Jamás No te lo puede dar Es imposible La gamba en sí Sabe ese tipo de gamba Pero jamás te va a dar Este coral que tienen Los mariscos Bueno, la idea es que veáis Cómo queda ¿Veis cómo queda? Bien, 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 bien Macharadito todo Cuando ya tenéis esta consistencia Que ya tenéis todo eso Medio que tal Pues un chorrazo De brandy O de coñac Un chorrazo Que se note el chorrazo Y ahora A ver A ver si prende Bueno, ahí está Apagar la campana, ¿eh? No seáis brutos Ya solo un poquito Porque si esperáis mucho También puede quemar los bigotes Y quedan amargos Está calentito Este es un plato de invierno Bueno, ya creo que se acabó El alcohol Ya cuando tú Ves que se apaga el alcohol Te sube ese olor Entre el marisco y el brandy Por eso se le echa el brandy O un whisky well Mejor brandy Yo, para mí, me gusta más El brandy o el coñac Para este tipo de preparaciones Porque te deja ese sabor Y eso En otras preparaciones No me importa Pero una crema Si te deja el sabor Del brandy Entonces Ahora solo faltaría Echar un poquito de agua Si tienes caldo de pescado Puedes echárselo Pero yo ya te digo Si vamos a hacer de marisco De marisco Ahí vamos No le voy a echar más Porque esta es parte De la preparación De la cremita Que vamos a hacer hoy Entonces lo que quiero Es que hierva Después Lo vamos a pasar Por un chino Bueno Os enseño Fijaros la consistencia Del agua Que tiene ahora Esto tiene un concentrado De marisco Que no te puedes imaginar El olor ya en si Huele Pero mucho marisco Entonces Hay gente que le pasa La batidora Yo inclusive Le tengo puesto En el procesador Pero como Ya tiene demasiado Para una crema Es mucho Yo os digo Es muchísimo El concentrado que tiene Si hacéis eso Tenéis que colarlo Dos o tres veces Porque Esto se va a deshacer mucho Y va a hacer Como si fuera una arenilla Va a soltar Como si fuera una arenilla Porque es cáscara Estos son cáscaras Entonces Vas a tener que colarlo En un cerazo Muy fino Y aun así Hay veces Que vas a tener que poner Un trapito de esos Como cuando cuelas el queso Sería lo ideal Para que todo quedara En el trapito Entonces Yo tengo de sobra Lo que voy a hacer es Pasarlo por un chino Entonces así Te libras Vamos empezando Al ser así En grande No te va a caer Ninguna cáscara Pero si El concentrado Pues le eché poca agua Fijaros Y ahora Lo poco que le queda Voy a ir machacando Si es que le queda algo Yo ya me ocupé De que no le quedara nada En la cabeza Pero bueno Se supone Que se hace así Bueno y aquí viene El segundo Parte de De nuestra crema O sopa Porque es una base La base La vas a hacer tú Más gordita Menos gordita Eso es la conveniencia tuya Entonces Yo tengo aquí un puerro Una cebolla Ajo Y puedes utilizar zanahoria Tengo perejil Que lo tengo en el congelador Lo lavo Y lo meto un roscadito Para poder picarlo Cuando me da la gana Y que me quede Pues fresquito Entonces Esto es calabaza Pero Puedes utilizar Zanahoria Yo voy a utilizar Para la crema Me parece más suave La calabaza Y Puedes utilizar De las dos Ya os digo Tanto una como la otra Vamos a estar Para el aceite frío Y para dentro Bueno Ya tenemos el sofrito Acordaros Que estamos utilizando Puerro y calabaza Casi puedes Sentir como el puerro Y la cebolla Ya están Súper pasaditos Se ha enseñado Está esto Súper blandito Vamos a poner aquí Lo que nos falta Hay quien pone Carne de ñora De pimiento choricero Si no tienes Puedes poner Tomate frito Inclusive Y si no Como hago yo Concentrado de tomate Un concentrado Que está riquísimo Para las comidas Probarlo Entonces bueno Vamos a un cucharas pequeñas Vamos a poner Dos cucharas soperas Más o menos De carne concentrada No lo tengo Muy alto A fuego medio Un poquito De pimienta negra Un poquito Solo Que ya tenemos La cayena Acordaros Y ahora el cedazo Ahí Vamos a colar Lo que teníamos antes Fijaros El color Por eso os dije Que tenéis Mucho Aquí está concentrado Muchísimo sabor Mirad la arena Que queda Lo que os dije Yo antes Si trituráis Pues aún tendríais Muchísima arena más Entonces ¿Para qué? Esto es lo que hay En la cabeza De los bichos En parte Porque ellos comen Y bueno Pues es lo que tiene Yo voy a hacer Un montón de sopa Porque quiero Que me quede La mitad Para estas fiestas Porque esto Se puede congelar Chicos Lo podéis congelar Tranquilamente Entonces Dependiendo De lo que vayáis Hacer Si vais a hacer Crema O sopa Porque la crema Es un poquito Más gordo Y te va a llevar Más material Después hay gente Que la estoy viendo Que mete las gambas Aquí la tritura Vale Va todo para dentro Pero más bonito Queda Por encima Y adornando Porque el sabor Solo da El caldo Y El sofrito Las verduras Y todo eso Si tú trituras Las gambas En esta salsa Que lleva tanto Concentrado De marisco En la cabeza Y las cáscaras Del langostino No lo vas a notar Va a haber El listo Que te diga Que sí Que hay diferencia Que la cremosidad Que así para arriba Yo Si no andas mucho Digamos Si andas medio flojito De cartera Esto es un buen plato Sabe muy bien Le cae mejor Un cachito De pescado De rape Mismo Que se lleva genial Con Con cualquier tipo De sopa Y si no Merluza Unos cachitos De merluza Unas gambas Peladitas De esas Que le ibas a meter Y cinturar Y llena más A la vista del pobre Siempre llena más Lo que voy a hacer Es lo que nos Nos falta Que serían Echar unos branitos De arroz Mirad Un arroz redondo Un arroz redondito Una pesada pequeña Y esto Esto que va a pasar El que hace arroz Con leche Y que pasa Cuando eches un montón De arroz Y mucha leche Se queda cremoso Entonces vamos a tener Esa misma sensación Pero con el marisco Por eso os digo Que es una tontería Que gastéis mucho marisco En algo que no se va a ver Vamos a darle un poquito Más de agua A esto Y seguimos Vamos a darle ahí Fueguecito Para que empiece a hervir Y después le bajas el fuego Tiene que estar Como cuando el arroz Unos 20 minutos Ahora os cuento Esto Estuvo cocinándose Por 30 minutos Después le apague el fuego Y lo dejé enfriar Ahora es el día siguiente ¿Por qué? Porque lo voy a congelar Entonces voy a congelar parte Porque es una preparación Que ya os dije Que voy a preparar Para estas fiestas Me voy a hacer ahora Una sopita Que vamos a ver Y nada Lo único que falta Sería pues triturar Acordar Aquí no tenemos nada De huesos No tenemos nada Ni espinas Ni nada Recordar que yo Ya colé Lo que tenía que colar Y ahora pues estaría libre Pero bueno Vosotros decidís De las dos maneras Que queréis Ayer no quise hacer ruido de noche Que se me hizo muy tarde La receta Y al final Pues lo vamos a dejar Así Y de paso Pues ya lo Me da para Congelar directamente Bueno Está de sal Perfecto De sabor De marisco Por favor No me gastéis Las gambas En triturar Aquí Nada Por favor No le hace falta No gastéis Tontamente Que las gambas Están peladas Valen 14 15 euros El kilo Mirad Increíble Increíble Bueno Y te vale para congelar Que es lo bueno Lo congelas Una semana O diez días antes Y listo Te mandas una sopita O una crema Ya os digo Si le quieres Un poquito más ligera Con hervirte Un poquito de pescado Y añadirlo Ya estarías Pero bueno Yo como es en plan De fechas de navidad Yo lo dejaría así Bueno Ya estamos acabando el vídeo Solo nos faltaría Echarle un poquito de nata O de crema De leche Depende del país Mirad una cosita Yo voy a poner Todo esto en mi sopa Esto no No lo voy a poner Pero en caso De que No tengas nada de esto También le podría Picar algo de esto Y bueno Por el medio Disimulas un poco Yo no se lo voy a poner Yo te lo estoy poniendo A modo de ejemplo Mirad Una cosita Tenemos aquí unas gambas Estas son unas gambas peladas Por eso te digo yo Que estas Son caras Entonces Para que se lo vas a titular Si tiene bastante gustito Lo vamos a hacer Esto Y como mucho Le pones Una cosita así Para adornar Para adornar En cada cacharrito Pues se lo puedes poner Bueno Tenemos aquí unas almejitas Carne de almeja Carne de mejillón Y tenemos una merluza cocida Ya preparado Tienes la salsa por un lado Por eso yo os digo Que hay muchas opciones En el mercado Que os pueden ayudar Súper fácil Pero súper fácil Porque esto Lo tendríamos ya cocido Fijaros Esto viene cocido Es económico Tienes un montón De carne de mejillones Tienes aquí la carne También Es súper económico Por la cantidad De carne de almejas Tú imagínate Pillar un kilo de almejas Y que te salga En cada almeja Una cacharrita de estas Entonces Por eso te digo que Lo que tiene que saber Es la base De tu sopa de crema Si te salga Si te sabe bien eso El resto es Puro adorno Y pura cháchara O si no Un par de estos así Con una cremita Un poquito más gordita La dejas concentrar Un poquito más Y ya estaría Yo les voy a dar hoy Una súper receta De una sopita Muy económica Así que vamos Ya tenemos Hirviando Lo que es la sopita O la crema La nata Tendría que cocinar Un poquito Yo por eso Se la he hecho aquí Esta es la de montar Viene con más materia grasa Mira ¿Veis? Pero como vale lo mismo Pues yo le meto Esa que es más cremosa Y andando Si no la quieres Con tanta grasa Pues pones la de cocinar Que tiene menos grasa Y entonces Ahora voy mirando La consistencia Que me gusta a mí Vamos a meter La carnecita De Las almejas Los mejillones Un trocito De pescado Yo esto Lo cociné Al vapor Para que no se me Deshaga mucho Que esté un pelín Pelín durito Y aparte viene De la nevera Está Pelín durito Y ahí va quedando Cachitos Fijaros Si hay rape Le viene genial Para este tipo De crema Yo tengo Meor luz en casa Pues Ya sabéis Tengo aquí La sarténcita Que a fuego lento Y vamos a poner aquí Pues esto Bueno Fijaros No quiero reducir Mucho Las gambitas Y voy a echar Todo El líquido Y todo Que tengo aquí Antes de que se consuma Fijaros Esto todo Para la sopita Para adentro Quito el líquido Porque eso todo Es sustancia Que tiene ahí Eso Y seguimos Cocinando La otra Aquí los artistas Ya estarían Esto Ya os digo Que es Por si quieres Poner un adorno Super chulo En el medio Pero no es necesario Bueno Al final Le puse un poquito Más de pescado Porque probé La merluza Con esta salsa Y estaba Delicioso Y ya os digo Que tampoco Le hace daño Esta crema De mariscos Con pescado Fijaros Que pinta Más buena Mirad Bueno Pues esto En cuanto haga Las primeras burbujitas Porque lo tengo a fuego Despacito Porque es una salsita gorda No quiero Apurarme Y que se me queme En el último momento Bueno Yo os enseño El plato Como queda Servido Yo al final Le puse más merluza Porque me encantó El sabor Que quedaba En la sopa Y bueno Como vas a Para primer plato Ahora con el frío Va de Genial Y voy a decir De muerte Pero bueno Va genial Fijaros Que pinta más buena Tiene esta sopa O esta crema O como lo quieras llamar Está Deliciosa Yo ya la probé Está riquísima Mirad Que pinta más buena Tienen los mariscos Sobre todo Para un día de fiesta Le pones los mariscos Que tú quieras No tienen que ser Los más caros Ni los más frescos Porque es una sopita Pierde mucho Esto pierde muchísimo Esto pierde muchísimo Porque agarra Todo el sabor De la sopa Fijaros Aquí tenéis La merluza Mirad Que pinta más buena Tiene la merluza En la sopa Después te agarras Un mejillóncito Mirad Fijaros Tiene Sus gambitas Su carne de almeja Y después Bueno Ya os dije Que eso quedaba muy bien Los langostinos Ahí en el medio Pero Si no le echas Tanto del resto Si le echas Tanto del resto Pues para primer plato Pues te llegaría De sobra Y te ahora Es una ración Para engordar Pues un segundo plato Con langostinos Nada Espero que os haya servido Esta pequeña demostración De que para comer algo rico No hace falta gastar mucho dinero Ya le quitáis toda la palabra Fermanaria Y sabe exactamente lo mismo Solamente con un poquito De pescado que le pongas Un par de gambones De estos Y te mandas un Primer plato Estrella Para estas fiestas Estamos muy cerca De la noche buena De navidad De fin de año Y de lo que son Las navidades Ya os dije Lo puedes congelar Disfruta de las navidades Yo me voy a enfocar Más en el tema De la familia Disfrutar Beber Y comer Pero ya Como Fatima está trabajando Pues me toca hacer la comida Como siempre Cuando estoy yo en casa Me encanta cocinar Para mi familia Entonces Me voy a ahorrar Este año Mucho trabajo ¿Vale? Cosas sencillas Rápidas Y que sepan Muy bien Así que venga Hasta luego chicos Fatima Y que sepan